Para el ejercicio 2, cita en A dice Supongo que A es distinto de vacío y está acotado inferiormente C A menos A es el conjunto de todos los menos X con X en A Demuestra que menos A es distinto de vacío Que menos A está acotado superiormente Y que menos supremo de menos A es la cota inferior máxima de A Es decir, ínfimo de A Entonces, vamos, empecemos por partes Vamos a demostrar que cada vez que A sea distinto de vacío A menos A también Entonces, si A es distinto de vacío Quiere decir que existe al menos un elemento en A De manera que menos X va a estar en menos A Y eso ya implica directamente que menos A es distinto de vacío ¿Por qué? Porque al menos tiene un elemento Ahora A esta expresión la vamos a denominar 1 Y además, ¿qué se tiene? Bueno, que existe un Y en R tal que Y es menor o igual que X Para todo X en A ¿Por qué? Porque A está acotado inferiormente Entonces, existe al menos una cota que llame el MQ Bien, si Y es menor o igual que X para todo X en A Quiere decir que menos Y va a ser mayor o igual que menos X para todo X en A Pero menos X son los elementos de menos A ¿Por qué? Porque los X están en A Entonces, estamos viendo que todos los elementos de menos A están acotados por el menos Y Esto quiere decir que menos A está acotado superiormente Entonces, esta cosa o resultado la llamaremos 2 Ahora tenemos que menos A es no vacío y acotado superiormente Entonces, por la propiedad 13 Tomando en consideración 1 y 2 Se tiene que menos A tiene un supremo Es decir, una mínima cota superior Ahora, dado X en A positivo Vamos a observar ciertas cosas Primero, para todo menos A que está en menos A El supremo de menos A es mayor o igual que menos A Por definición de supremo Pero además, como el supremo es la mínima de las cotas superiores Si nos movemos un éxilo en a izquierda Es decir, si le gastamos un éxilo Ya esta cantidad no puede ser cota superior de los elementos de menos A Como no puede ser cota superior de los elementos de menos A Entonces existe al menos un elemento en menos A Tal que sea mayor que esta expresión Ese número le llamaremos B Existe al menos un B en menos B Tal que es mayor que el supremo de menos A menos X Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, de lo primero es equivalente decir que menos A está en menos A A decir que A está en A Entonces, para todo B que está en A Menos supremo de menos A Ahora desinvierte la desigualdad Es menor o igual que A Y de lo segundo Vamos a tener que si menos B está en menos A Claramente equivale a decir que B está en A Entonces, si existe un B que está en A Tal que B es menor que menos el supremo de menos A Multiplicando la expresión nuevamente por menos ¿Esto qué quiere decir? Que como para todo A Esta expresión es menor o igual que A Se tiene que esta expresión primero Es una cota inferior de A Es decir, menos el supremo de menos A es una cota inferior Ahora, de lo segundo Tenemos que cualquier cota inferior Que sea superior al supremo Es mayor que al menos un elemento de A Es decir, ninguna cota inferior más grande Que el menos el supremo de menos A Puede ser Perdón, ninguna cantidad que sea mayor Que el menos el supremo de menos A Puede ser cota inferior de A Porque al menos es mayor que un elemento de A Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos que esta expresión de menos el supremo de menos A Es una cota inferior Y no existe una cota inferior más grande ¿Y qué quiere decir eso? Que es la cota inferior máxima ¿Por qué? Porque el supremo Perdón, porque el éxito no fue arbitrario Como el éxito no fue arbitrario Esto se interpreta como que cualquier otra cantidad Que sea mayor que este supremo No puede ser cota inferior Entonces, es cota inferior Y es además la mayor de las cotas inferiores Porque ninguna otra puede ser cota inferior de A Entonces, se tiene que es el ínfimo de A Menos el supremo de menos A Es el ínfimo de A Vamos con el ítem B Dice, si A es distinto de vacío Está cota Si A distinto de vacío Está cota inferiormente Sea B el conjunto de todas las cotas inferiores de A Demuestra que B es distinto de vacío Que B está cota superiormente Y que el supremo de B es la cota inferior máxima de A Entonces, vamos a demostrar por partes B es distinto de vacío Entonces, sea B el conjunto de los reales Tales que para todo A en A Y es menor o igual Dicho de otra manera B el conjunto de las cotas inferiores de A Son los elementos que son menores o iguales que A Para todo A en A Ya Entonces ¿Cómo sabemos que B es distinto de vacío? Porque A está acotado inferiormente O sea, A es distinto de vacío Y está acotado inferiormente Y además Bueno, esto nos dice directamente Que es distinto de vacío Porque existe al menos una cota inferior para A Es decir, existe al menos un Y aquí Pero además Como es no vacío y acotado inferiormente Sabemos que el ínfimo de A tiene que existir Entonces, no vamos a trabajar Con cosas que no existan El ínfimo existe Ahora, B está acotado superiormente Por cada elemento de A ¿Por qué? Por construcción O sea, B son los reales Que son menores o iguales que A Para cualquiera Entonces, para cualquiera Que nosotros tomemos A va a ser mayor o igual Que todo elemento de B Entonces, B está acotado superiormente Por cada elemento de A Entonces B es no vacío Y acotado superiormente ¿Qué quiere decir? Que por la propiedad 3 El supremo de B existe Ahora, como cada elemento de A Es cota superior de B Se tiene entonces Que es mayor o igual Que la mínima cota superior Claro Cada elemento de A Es mayor o igual que B En particular Tiene que ser mayor o igual que la A O sea, si cada elemento de A Es cota superior En particular Va a ser entonces Mayor o igual que la mínima De las cotas superiores Esto implica que Para todo A que está en A A es mayor o igual que el supremo de B Es decir, es la traducción de esto Todo elemento de A es mayor o igual que la mínima cota superior Ah, ya Esto quiere decir entonces Que como el supremo de B es menor o igual que cada elemento de A Entonces el supremo de B es una cota inferior de A Ok Pero por otra parte No existe ninguna cota inferior de A Que sea más grande que el supremo ¿Por qué? Precisamente porque el supremo de B ¿Quién es? Es una cota superior De las cotas inferiores De hecho ¿Por qué? Porque el supremo Es primero una cota superior Y luego es la mínima de A Entonces por ser cota superior Es la cota superior en este caso ¿De qué? De las cotas inferiores de A Entonces no puede haber ninguna cota inferior de A Que sea mayor que el supremo Entonces ¿Qué tenemos? Que el supremo de B Es primero una cota inferior de A Y que es la mayor de las cotas inferiores ¿Qué quiere decir? Que es el ínfimo de B Entonces hemos demostrado que el supremo de B Es el ínfimo de A Y es lo que queríamos probar Listo Esto ha sido entonces el ejercicio 2 Gracias 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 Gracias